Si miramos las imágenes con detenimiento, sin pasión, nos damos cuenta además de una pasividad policial escandalosa porque se turnan para pegarle al árbitro y la policía no mueve un dedo para alejar a los agresores del hombre negro. Panchito, ¿cómo te va? Buenas noches, un abrazo para todos. El minuto nueve y el árbitro central pita este penal. Penal... Fabián Muñoz. Sí señor, Fabián Muñoz pita el penal al minuto nueve y la gente no estuvo de acuerdo. Comenzaron a lanzar objetos, comenzaron a lanzar piedras, señor Gallardo y señor Barcos, increíblemente. No pudieron entrar los camerinos en el primer tiempo, los árbitros, porque no solo Fabián Muñoz fue agredido, sino que sus asistentes y el cuarto árbitro también estuvieron golpeados. Y es lamentable porque la ineficacia policial se puso en evidencia. Allí tenemos a dirigentes en la cancha. Este directivo que está plenamente identificado tiene que ser sancionado. La sanción mayor es de cinco años y otros que penetraron al campo de juego envalentonados en patota para tratar de agredir, mientras los policías definitivamente no estaban para reprimir. Miren cómo lo dejan solo al árbitro, al señor Fabián Muñoz, un árbitro azuayo. Esto no puede ser. Increíble. Y no es la primera vez en Cañar como también en Azogues hubo hechos violentos en el que estuvo involucrado años atrás el árbitro Alfredo Intriego y su terna arbitral. Casi lo matan a machetazos también a un grupo de árbitros en Manaví. Ahora, esto no es ninguna sorpresa para nosotros, Fabián, y es lamentable que siga ocurriendo. Tienen que haber más muertos seguramente para que alguien haga algo, porque realmente esto es triste lo que estamos viendo cada día en cada de los partidos. En segunda categoría, nos toca ir a partidos en segunda categoría a ver fútbol. Y es increíble. No existe policías. Por lo menos aquí hay algo. ¿Qué esperan los señores asambleístas para poner en vigencia la ley antiviolencia que la tienen guardada bajo llave en los escritorios? ¿Por qué no entra en vigencia? Y si tienen una ley en los actuales momentos, háganla cumplir, aplíquenla. Pero no puede ser que estos actos vandálicos se den en el fútbol ecuatoriano y las víctimas son indefensos, árbitros, gente alcoholizada, gente que se quiere tomar justicia por sus propias manos, muy machitos, como este individuo que estamos viendo acá, que no debe volver a la dirigencia del fútbol ecuatoriano. ¿Qué va a pasar, Rómulo y Pancho? Sanción solo una fecha para este estadio, porque eso lo dice el reglamento. ¿Y sanción para la Asociación de Fútbol de Cañar o multa y también para el club, para el municipal de Cañar? Miren esto. Miren Fabián, le voy a decir una cosa que yo vengo diciéndolo hace mucho tiempo. Que esto ya no tiene que ver nada con... Aquí lo que estamos viendo claramente en imágenes, esto ya no tiene nada que ver con el estadio de la sanción a algo deportivo, esto ya es un delito penal. Estos son unos delincuentes que intentaron hacerle... ¿Qué no quisieron hacerle? Eso está clarísimo en las imágenes. Ahí ya deberían ir presos algunas personas. Por favor, cuando tienen que... Ahí sí tienen que reprimir. Lo dejaron solo a este pobre hombre. Miren, en el Congreso, en los dos últimos Congresos, Alfredo Intirado, que es el representante de los árbitros, fue y obligó prácticamente a los dirigentes para que tomen la decisión de que haya un grupo de policías que lo sigan, que lo vayan a dejar al estadio y que lo vayan a dejar a la terminal aérea o terrestre. Pero lamentablemente esto no sirvió tampoco. ¿No sirvió? ¿Sabe qué es lo que me llama la atención aquí, compañero? Hace algún tiempo atrás, fue la temporada anterior, jugaba Liga de Porto Viejo con Barcelona en el Estadio Monumental. Y por el sistema de circuitos cerrados de televisión se detectó un grupo de manavistas, de hinchos manavistas que habían venido con esos proyectiles de caña, para hacerlos explotar en el estadio. Inmediatamente un piquete de la policía acudió al sitio, detuvo a los que poseían los cohetes, las camaretas, y se los llevaron presos. Porque la nueva regulación indica que este tipo de actos ya no se los califica dentro de la legislación deportiva, sino penal. Entonces mi pregunta es, ¿por qué antes sí y ahora no? Esa gente que estaba ahí debió haberse ido presa. Los agresores están plenamente identificados. ¡Gracias!